Regresamos en este rumbo de la mayoría. Y es verdad que usted no va a hablar que Alfredo da su comentario. Ya que usted se puso a neciar, como usted hace siempre, ¿verdad? Debo mandarle un saludo a la jefa del señor Manuel Cruz, a señora Vargas. La única, la única. Señora Vargas, que lo estaba escuchando a usted. La única. La jefa, esa es la jefa. No, pero que sí es la única. Adelante, don Alfredo, la única. Pero doña Angelita. Adelante, Alfredo. Pero doña Angelita. Adelante, Alfredo. Porque la única que yo conozco, Vargas, amiga suya. La jefa del señor Manuel Cruz es apellido Vargas. Vamos con su comentario. Lo que tiene cinco minutos hoy. Adelante. Que hoy te parten a ti. Adelante, Alfredo. Miren, señores, gracias por su sintonía. Gracias a Dios. Gracias a Dios que hoy es viernes. Gracias, señor, que hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. No sé si el bolsillo. Pero gracias, señor. Miren, señores, hemos tenido un programa hoy súper interesante. Como solamente lo sabe hacer el rumbo de la mañana. Detrás de la noticia, como dice Esteban Rosario. Esteban, ¿es Rosario? Allá en Santiago. Esteban Rosario. Miren. Ustedes saben que el presidente de la república anda por el Reino Unido, que ya finalmente este sábado el Rey Carlos asume de manera formal la dirección de allá de esa monarquía. Ustedes le preguntan a la gente de los países donde queda monarquía, se le ha preguntado a la gente, se ha votado y la gente quiere seguir con el establecimiento de sus monarquías. Más allá de las críticas, que en otros continentes le hacen a una realidad que muchos desconocen. Es decir, ah, ese es un maldito vago, que por qué no acaban eso, dice un boqueroso criado por aquí en Yaguati y otro criado por aquí por los girasoles. Ustedes no pueden entender eso. Esa gente ama su monarquía, lo mantiene, son millonarios, millones de dólares. Y se le ha ido a rendir un tributo, son muchos los presidentes que están allá. Donald Trump consideró que era una falta de respeto a su madre patria, la no asistencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a esa actividad. Usted puede estar de acuerdo o no de este lado, en este continente, con aquello que está aconteciendo allí, pero eso es un asunto que tiene mucha relevancia. Y qué bueno que el presidente de la república anda por allá y anda con su esposa, que le sirva esto como desparcimiento y descanso. Ustedes saben que los presidentes de Estados Unidos lo mandan a Cam Davis, quieran ellos o no, tienen que tomar vacaciones. En esos países, si tienes que despegarte, tienes que tomar oxígeno, tienes que descontaminarte un poco para venir más fresco. Lo mismo que hace Manuel, que él agarra, son dos días que le dan, él le agarra cuatro, y que para él reponer su cerebro, más allá del folato. Lo mismo hace Elvin Castillo, que a veces aquí no viene un día y se inventa un cuento, y es que se queda durmiendo, reponiéndose de salud. Lo de Danire ya es atendible y entendible por su periodo de gestación, y de la hermana Kimberly Tavera, que está aquí, ya anda en campaña porque hay armas que salvar, es una mujer de múltiples ocupaciones empresariales, con cinco muchachos, y un marido, y un marido que lo tiene ella vuelto loco y sin idea. Y su candidatura política en cuestión de por allá, de la hermana República de la Guayiga, en esa circuncrición, que yo estoy seguro que usted la tiene asegurada porque usted es una trabajadora. El que trabaja, cosecha. El vago no, el vago no, el que trabaja todos los días, los resultados es el trabajo. Bueno, hablando de eso y otras cosas, yo quiero que ustedes sepan, dominicanos, que República Dominicana sobrevive a la crisis de la pandemia y a la crisis de la guerra y la crisis de este gobierno en la administración pública por la estructura, por la infraestructura económica creada en los últimos años, y esto lo he descrito en varias ocasiones. El sistema empresarial de la República Dominicana multidimensional creado en todos estos últimos años está resistiendo y está de pie ante los indicadores negativos que mencioné. Primero pandemia, luego la guerra y el mal gobierno que acompaña a la República Dominicana es por esa infraestructura. Ahora, si de las principales potencias del mundo que inciden en República Dominicana, como es el comportamiento, por ejemplo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que cada vez que hace un aumento a su tasa de interés de alguna forma repercute en estas economías, que ha dado al trate también con el aumento de la tasa de interés, que también eso influye en el desarrollo económico de un país, porque los préstamos que necesita el comercio, los empresarios, la gente, sus préstamos personales se encuentran con que tienen una tasa más elevada para los que tienen préstamos, que no tienen garantizado un monto de tasa fijo a varios años, y también los que necesitan más préstamos. Eso impacta. Ahora, si del gobierno dominicano, para poner un ejemplo, no siguen esas políticas de desarrollo, va a llegar un tiempo que esa infraestructura económica creada se va a ir derrumbando, porque para que los estados funcione necesitan políticas macro efectivas que emanan del gobierno, por si no lo entienden. La noche de anoche, tengo un video ahí que se lo envié a Ismael, estaban quemando gomas y la gente estaba tirada en la calle, en una localidad de la provincia de Santo Domingo, específicamente en Santo Domingo Norte, por el área de la Jacobo Magluta, por ahí mismo por donde está aconteciendo el evento ahora en cuestión, por la cual tuvimos contacto con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pequeira, por allá anoche, ponga el video, Ismael, se estaba quemando goma la gente desesperada, porque tienen de vuelta los apagones. Hay veces que encima de mí se ha criticado a Punta Catalina, y yo salgo como una fiera a defenderla, por encima de cualquiera que tenga la capacidad de demostrarme que uno de los mejores negocios que ha hecho República Dominicana, en términos públicos y privados, es Punta Catalina. Y le voy a decir por qué. Dígame qué negocio se ha establecido en República Dominicana, en los últimos tiempos, que usted invierta 2.400 millones de dólares, y el día que le entreguen la planta ya cuesta el doble de lo que costó. Yo quiero que me diga alguien eso. Y que aparte de que cueste el doble, el día que se entregó esa planta, deja 250 millones de dólares limpiecitos, todos los años. Yo quiero que alguien me diga a mí qué negocio se ha hecho aquí, en los últimos tiempos, en el ámbito público y privado, de esa categoría. Yo quiero que alguien me lo demuestre a mí. Después que me demuestren eso a mí, entonces seguimos hablando de lo que ustedes quieran. Hablamos de carbón, hablamos de gas natural, hablamos de energía eólica, hablamos de todo ese tipo de energía que hay. El día que me demuestren eso. Ustedes saben por qué yo hago esa retrospectiva. Porque se está acabando lo que se daba. Y van a aumentar más crisis también. Porque todos los años, el sistema energético dominicano necesita la inserción de mucho más megavatios, una demanda establecida que va en crecimiento. ¿Por qué? Porque crece la industria, porque crecen también en términos inmobiliarios, a nivel nacional, son más demandas. Todos los días están haciendo apartamentos, en la zona donde nosotros vivimos, van a vivir más familias, donde vivía una sola gente, viven más personas. Y de eso debió estar consciente, porque es una pena que en países como estos no se le dé continuidad de Estado a políticas de desarrollo. Como también sucede que había un funcionario de muy buena categoría, dirigiendo una institución pública de desarrollo, que incide en el desarrollo nacional, y meten ahí una persona descerebrada que no tiene nada que hacer, por la politiquería de este país. Que es donde nosotros queremos tomar, como ejemplo, Estados Unidos. Pero nosotros no llegamos a eso. En Estados Unidos, si una gente dirige el sistema energético y da su fruto, ahí no se lo mueve nadie. Venga Clinton, venga Biden, venga Trump, venga quien venga. Entonces nosotros estamos ahora sintiendo parte del atraso de lo que está gobernando aquí el país. Esa desesperación que tiene la gente con todos esos apagones. Esa crisis económica que tiene la gente en este momento por la mala administración de los destinos de este pueblo. Yo dije ayer que Bolivia, que es el país latinoamericano, que mejor ha manejado la crisis en cuanto a los índices de precios, de la inflación. Bolivia. Nosotros pudimos también imitarlo. ¿Qué hizo Bolivia? Que lo señale aquí ayer. Le quitó de la mano las AFP al sector privado, que son unidades de intermediación, que lo que tienen es un servidor, una webstation con muchas computadoras instaladas y manejan todo ese grueso de dinero, pero que no invierten un peso para nada. Más que los recursos humanos que dirigen eso. Pero se ganan anual, reportan una millonada del dinero que pudiera, hombre decente, formado, gente seria, en varias universidades aquí en el extranjero dominicano, deberíamos ser nosotros quienes estemos manejando ese sistema, de las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones. Ah, no, pero eso se lo dimos al sector privado. Me escribió un agente por el comentario que hizo Elvin Castillo y me dijo lo siguiente, para que se lo repita. El aval de Abel Martínez es la buena administración del Ayuntamiento de Santiago y su paso por la administración de la Cámara de Diputados. Los Habla Bonito han sido una desgracia para este país. La mejor preparación de una persona, la mejor preparación de una persona que aspira a gobernar al país es tener un buen deseo de ayudar a su país. Dice esa persona. De buenos deseos, así mismo es. Nadie tenía mejores deseos que Luis Abinadel. Y los resultados están ahí. Porque la vida es resultado. La vida es resultado. Yo dije en estos días, yo dije en estos días, que esa persona había que ampliarle su discurso. Ellos no se llevaron de eso, Manuel. No, tenemos meses diciendo eso. Sí, tenemos meses diciéndole eso. Y realmente, como dice Elvin, su candidatura se encuentra en un freno. Pero la fuerza que están detrás de él, que tienen hasta un año para recuperarse, tienen un legado que está sobre la base de 16 años de gobierno, con virtudes y muchos defectos. Pero también con muchas virtudes. Porque lo que hay aquí en los últimos 16 años no fue lo que dejó Balaguer, que fue el otro titán del país, del desarrollo de este país, en contra de quien piense lo contrario de él, con virtudes y defectos. La otra parte que tiene República Dominicana establecida como desarrollo, se la debemos también a un dictador. No estoy hablando del delincuente, del abusador, del asesino. Sino estoy hablando de uno de los principales precursores del Estado que tenemos en el día de hoy, de los avances. Que yo siempre he dicho, hay responsabilidad en el desarrollo del país de esas tres fuentes. Trujillo, Balaguer y el PLD con sus dos presidentes que ha tenido. Todo el mundo sabe que yo puse aquí un video de que la manipulación mediática e histórica sobre el primer gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que fue un buen gobierno, dijo Jorge Blanco el día de la transición con ese hombre muerto, que había una crisis moral y económica de un mal gobierno que él estaba heredando, que él decía, el gobierno de las manos limpias va a ser mío, de ese que tú le estabas diciendo al que se iba a ladrón. No legó nada. El de Jorge Blanco, que él también estaba llamado a suceder ese de que mal gobierno tampoco legó nada. El de Hipólito tampoco legó nada, más que desgracia. Y este no está haciendo lo contrario tampoco. Yo siempre diré ante el mundo y lo voy a sostener, que los últimos gobiernos que nosotros hemos tenido no es quizás lo que nosotros merecemos o aspiramos, pero han sido nuestro gobierno. Pero que a este pueblo no le va a quedar otra opción, como no le quedó cuando llevó otra vez a Balaguer al poder. Que elegir los gobiernos llenos de virtudes y defectos, pero que fueron más felices que con lo que está. ¿Entiendes, Isidro? Vamos. ¡Rumbo de la mañana! ¡Rumbo de la mañana!